En el vídeo que tenemos hoy os voy a dar códigos para vestiros de los Country Balls en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, tenemos un vídeo muy especial y es que os voy a dar muchos códigos para vestiros de los Country Balls aquí en Brookhaven Así que vamos a empezar, todo el mundo atento, apuntando porque tenemos muchos códigos por delante Empezamos, vale, listos, ya Empezamos con el primer código, con la primera país, Country Ball Empezamos aquí con este código de aquí Y sí, tenemos aquí a México, así que ahora mismo todos los mexicanos comentando en este vídeo Seguimos con la camisa, obviamente la camisa pues estilo del país, por supuesto Claro que sí Y ahora vamos con los pantalones, siguiente código es este Vale, lo tenéis ahí Genial, y ahora vamos a ir con un código muy especial, es un accesorio Espero que os guste un montón Y 3, 2, 1, lo ponemos y tenemos ese gorro mexicano muy fachero Viva México, eh, me encanta esta skin, la verdad Así que vamos a celebrarlo, podemos ir por supuesto aquí a los Panchos Restaurant Vamos a pillar un taco y un burrito Mira, me está entrando hambre, ya tenemos nuestro primer Country Ball Así que genial, tienes que poner en los comentarios de qué país eres Y así pues a ver si podemos hacer un Country Ball para ti Vamos a seguir Vamos a poner nuestra skin, vale, quitamos nuestros accesorios Invocamos a Loki Calvo y vamos con el siguiente Country Ball A ver quién adivina cuál es el siguiente Confiamos el código y sí, tenemos a Argentina Ya tenemos la cabeza argentina, así que ahora hay que empezar pues con la camisa Vale, obviamente, del país, del respectivo país, por supuesto Seguimos aquí con los pantalones, muy bonitos también Y chicos, el accesorio, también para quien lo quiera, es este Este código, lo copiamos, lo pegamos y tenemos ese gorrito muy, muy fachero ¿Cómo vamos a celebrar ser de... ser un Country Ball de Argentina? Pues nos vamos a venir aquí rápidamente y vamos a jugar a... No, no, baloncesto no, lo siento, yo prefiero jugar a fútbol Aquí en España el fútbol es el deporte más famoso y sé que en Argentina también Así que lo voy a celebrar con un gol ¿Te imaginas que ahora lo fallo? A ver, imagínate que sí No creo, no, a ver, estoy vestido de Country Ball de Argentina Tenemos que meter gol, así que vamos Loki, vale, disparamos, no hay defensa Así que vamos, gol, 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 gol ¿Te imaginas que lo fallaba? No creo, no A ver, sé que el fútbol en Latinoamérica es muy famoso Pero Argentina, Mundiales, Messi, Maradona Tenía que venir aquí y meter un gol Vamos a seguir, cambiamos ahora de Country Ball Y vamos a un país muy especial Todos atentos, nos vestimos de Loki, quitamos accesorios Uy, casi invocamos a Loki Argentino ahí Vale, pillamos la cabeza, copiamos el código Lo pegamos por aquí Y sí chicos, tenemos aquí, pues, Country Ball de España De mi país Así que empezamos a copiar los códigos Tenemos aquí la camiseta, código ese que hemos puesto Copiamos ahora el código de los pantalones También de los mismos colores Rojo, amarillo y rojo como la bandera Y vamos con el accesorio Copiamos y pegamos Y tenemos este sombrero también muy, muy fachero Pues ya tendríamos ahora el Country Ball de España Está bastante, bastante bien A ver, vamos a pillar aquí un supercoche Tiene que ser un coche rojo o amarillo A ver, es que de los dos colores no los puedo sacar Así que creo que lo voy a pillar rojo Que es este uno de mis coches favoritos aquí en Brookhaven Vamos a ver si alguien nos hace caso Vale, cuidado, no queremos atropellar a nadie Vale, vamos aquí a saludar Hola, ¿qué tal? Es que creo que aquí en Brookhaven No hay ninguna comida típica española, ¿no? Obviamente no van a poner la tortilla de patata O una paella Pero bueno, he dicho hola y nadie me hace caso Bueno, no pasa nada Vamos a cambiar de Country Ball Vamos a seguir Vamos ahora a un país muy especial también Todos los que han aparecido son especiales México, Argentina, España Muchos suscriptores de esos países Así que pon tu país en los comentarios Seguimos Vamos, invocamos a Loki Quitamos los accesorios y vamos allá Empezamos con esta cabeza Este código es muy especial Y es que, pues, es el primero que tiene esos ojos Obviamente de Country Ball Y es Perú Un saludito a todos mis suscriptores peruanos También por aquí Copiamos ahora el código de la camisa Este de aquí, por supuesto Rojo y blanco Y también aquí los pantalones Ya tenemos el outfit oficial Y aquí no tenemos accesorio Porque tiene los ojos Tiene una cabeza más grande Y eso, pues, ya lo hace Muy, muy especial Mira, mira, mira Ey, también pega este coche Con el... Con el que hemos sacado Siendo Country Ball España, eh Pero vamos a sacar otro rojo A ver, a ver ¿Cuál tenemos disponible para...? Mira, mira, mira Qué coche Qué coche para Perú eres También me gusta bastante A ver, vamos a saludar Hola, panas ¿Alguien hace caso a Country Ball Perú? Creo que hablan en un idioma muy extraño ¿Vale? Eso creo que no es hispano Eso creo que es más ruso Así que a lo mejor me está insultando Pero no lo sé Bueno, bueno Espera, que me han robado Me han robado el coche Me han robado el coche ¡No! Acabas de robar el coche A Country Ball Perú Pues nada, te lo quedas Es un regalo De mí para ti Mío para ti Chicos, seguimos con otro Country Ball A ver, a ver, a ver Atentos A ver quién adivina El siguiente Vamos a empezar Obviamente con la parte de arriba Con la cabeza Y pegamos el primer código Que es este Y sí, chicos Tenemos aquí una cabeza Country Ball también En forma también de balón De fútbol Tenemos aquí a Colombia Los colombianos y colombianas En la casa Así que copiamos la camisa Está por aquí Genial Ahora vamos con los pantalones Muy, muy facheros Y el accesorio es este Que tenemos por aquí Copiamos Y pegamos ¡Mira qué sombrero! Más, más fachero Y a mí me encantaría Recuperar mi coche Vale, vale Es el coche de Perú Pero bueno Lo vamos a recuperar Porque es nuestro Vale, lo pillamos Vale, muchas gracias Lo intentaba vender Esa persona creo, eh Vale Y ahora pues Hemos recuperado Lo que es nuestro Bien, bien Pero necesitamos otro coche Para Colombia A ver ¿Cuál podemos sacar? Coche colombiano Coche para Colombia Uff Puede ser amarillo Azul o rojo, ¿no? La verdad Es que este Me gusta bastante, eh Dios Y pega bastante Con este gorro Estos colores Uff Muy épico Muy épico Esta Esta parte Y este Country ball Y ahora vamos Al siguiente Vamos al siguiente Voy a vigilar el coche Porque seguro que me lo roban, eh Mucho cuidado Vale Seguimos A ver Nos vestimos de Loki Vale Listo Ahí está Y seguimos Con el último Country ball De este Vídeo Vale Y es Vamos 3, 2, 1 Pegamos el código De la cabeza Y si chicos Tenemos aquí A Venezuela Copiamos también La camiseta Por aquí Vamos, vamos Lo estamos ya Vistiendo Vale Siguiente código Los pantalones Ahí Todos los colores Muy parecidos A los de Colombia Y el accesorio Copiamos Y pegamos Y es Este De aquí Este gorrito Vale Muy fachero El Country ball Venezolano Venezuela Está también En la casa Hemos tenido En este vídeo A México Argentina España Perú Colombia Y Venezuela Pon en los comentarios De que País Eres Y pues a ver Si se viene Una segunda parte Con más Países Y más Country balls Creo que puede ser Muy Pero que muy Épico Así que Chicos Es el momento Creo que nos vamos a despedir Por aquí Espero que os haya encantado Este vídeo No me lo puedo creer La misma chica Me roba el coche Otra vez En serio Pues no Pues no Te lo voy a quitar Por lista Te quedas sin coche Espero que os haya encantado Este vídeo Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Vamos a ver Si me roba el coche De nuevo Le voy a sacar Este por aquí Vale A ver cuándo Tarde en robármelo Mira, mira, mira Lo primero que ha hecho Ha visto el coche Y se ha ido directamente Pues hacia él Nada Quédatelo Tranquila Para ti No te preocupes Yo termino mi vídeo aquí Mira, mira, mira Ahí está Como lo roba Llévatelo Es un regalo Chao, chao chicos Nos vemos No te preocupes 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 No te preocupes